Música Que tiemblen estados los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las cuartas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida Música 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 Música